El debut del guardameta Abel Resino con el Rayo Vallecano ha coincidido con una magnífica primera parte del conjunto frangirrojo. En el primer minuto de juego se abrió el marcador. Cortijo aprovecha una dejada de Andriasevich para batir a Leal. Era el 1-0 con el que el Rayo encarrilaba la victoria. Vemos la acción repetida como toca de cabeza Andriasevich y Alfonso Cortijo marca su primer gol de la temporada. El césped de Vallecas no estaba para florituras y el Rayo supo aplicar perfectamente la lección. Se dedicó a jugar al primer toque sin preocuparse de complicaciones. Por su parte el Mérida apareció dormido a lo largo de los primeros 45 minutos. Tan solo esta penetración por banda izquierda del lateral José María creó cierto peligro a la zaga rayista que consiguió alejar el peligro. Los visitantes no conseguían mantener el orden en el centro del campo. El balón se paseaba de una portería a otra sin crear peligro. A los 14 minutos el Rayo aprovecha su segunda oportunidad. Calderón va a robar el esférico dentro del terreno rayista. Hace la pared con Aquino y la galopada del gaditano va a servir a Andriasevich para marcar a puerta vacía. Los de Marcos Alonso interpretaron perfectamente el contraataque. Podemos observar en la repetición como Calderón arranca en posición correcta tras combinar con Aquino. Se lleva a Luis Sierra y en el momento preciso desequilibra tanto al defensa como a Leal para dejar completamente solo a Estiepan Andriasevich que de esa manera conseguía su cuarto gol del campeonato. El jugador balcánico que reaparecía hoy completó un magnífico encuentro. Marcos Alonso no se conformaba con el 2 a 0 y dio nuevas instrucciones a Ezequiel Castillo. El Rayo se adaptaba mejor al mal estado del césped y su presión en el centro del campo le permitía recuperar numerosos balones. Aquino no pudo aprovechar ese buen servicio de Andriasevich. Instantes después el Rayo va a conseguir su tercer gol. En un ataque sin ningún peligro del Mérida, Abel va a poner la pelota en juego y un largo envío del capitán Jesús Cota propiciará la ocasión. Loren falla el despeje y Onésimo se va a aprovechar para batir a Leal entre las piernas. Se cumplía el minuto 22 y el vallisoletano recibía el premio a su magnífico partido. Fue uno de los destacados de la noche vallecana. Vemos como Loren cede el balón hacia atrás y Onésimo lo controla y lo protege bien ante la entrada de Luis Sierra logrando batir al cancerbero emeritense. Este ha sido el cuarto tanto de Onésimo en esta campaña 95-96. El extremo rayista disfrutó e hizo disfrutar a los espectadores con sus habilidades. Tras caracolear dentro del área se permitió el lujo de hacerle un tule a la correa. Su centro sobre Ezequiel Castillo no tuvo consecuencias. De nuevo vuelve a ser protagonista Onésimo Sánchez. Esta noche hizo casi todas sus incursiones por la banda izquierda y trajo de cabeza al defensor Loren. Tras la triangulación con Alcazar y Aquino, la jugada muere en las manos de Leal. El rayo jugaba prácticamente a placer. En Mérida no existió a lo largo de la primera mitad gracias al excelente juego realizado por los de Marcos. Este envío de Calderón es rematado de volea por Andriasevic haciendo lucirse al guardameta visitante. Y la última opción de la primera parte va a tener como protagonistas a Aquino y Calderón. Tras el descanso, el Mérida despertó y ya en los primeros minutos puso en jaque la portería de Abel Resino que tuvo uno de sus contados errores en esta jugada en la que no consigue atenazar el balón que acaba perdiéndose en córner. El técnico visitante Sergio Kresic dio entrada al delantero Lluís para dar mayor profundidad a su equipo y este fue quien gozó de las mejores ocasiones pero Abel en ambas estuvo perfectamente colocado. La segunda, la más complicada tras un cabezazo que el guardameta Toledano consiguió desviar a córner. A los siete minutos, sin embargo, llegó el único gol del Mérida. Tras esta larga jugada la pelota va a llegar a Correa que lanza ese magnífico derechazo que se cuela ajustado al poste de la meta a Francirroja. Era el minuto siete de la segunda mitad que en Mérida todavía albergaba alguna ligera esperanza. Este es el segundo tanto del jugador uruguayo en la actual temporada. Marcos no quería que el partido se le escapara de las manos y corregió algunas posiciones. El rayo pasó otra vez a dominar aunque sus ocasiones fueron más escasas que la primera parte y Leal se adelanta a la llegada de Onésimo. Daniel Aquino probó fortuna desde lejos con uno de sus habituales lanzamientos directos pero el guardameta visitante estuvo bien colocado. No obstante, el centro del campo rayista no funcionaba como en la primera mitad pero en Mérida, que todavía buscaba descontar la diferencia hacía más peligro. Aquí Pisarés remata de volea un servicio de Simbal. El balón llega a las manos de Abel. El rayo vallecano volvió a dominar en el último cuarto de hora pero el brasileño Guillerme que entró por Aquino hace la pared con Onésimo y tras rematar se encuentra con las manos de Leal. Onésimo era capaz de controlar el balón cerca del córner y aguantarlo todo el tiempo que era necesario. Aquí combina con Alcázar y el remate de Ramón de Quintana es desviado a córner por el guardameta visitante. Nueva ocasión para el rayo. Combinaciones de Onésimo y Alcázar que hoy jugó de lateral izquierdo por las sanciones de Palacios y Barla. A los 43 minutos la mayor ovación de la noche se la lleva a Onésimo Sánchez cuando es sustituido por un joven jugador de la cantera Edu. El jugador del filial de tercera división no pudo tener mejor debut de la división de honor. Solo seis minutos después de entrar en el terreno de juego consiguió marcar el último gol del partido. Él mismo roba el balón y tras hacer la pared con Guillerme bate disparo raso a Leal. Pasaban ya cuatro minutos del tiempo reglamentado y por supuesto Edu quiso dedicar el tanto a su padre. Tras una mediocre segunda mitad el 4 a 1 rubricaba una merecida victoria del conjunto de Marcos Alonso. Tras cuatro jornadas sin conocer la victoria el rayo vallecano se da un respiro en los últimos lugares de la tabla. Hemos hecho tres goles que no es muy normal en el fútbol. Pero yo creo que de otra manera es que el rayo en la primera parte ha jugado muy bien. Muy mal los primeros 20 minutos de la segunda parte y luego cuando nos hemos vuelto a centrar un poco pues el equipo ha vuelto a mejorar. Pero lo que no me parece bien es que con 3-0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!